hola amigos buenas noches ando aquí revisando a los alevines del golfe miren los este es el acuario de 80 litros y los alevines de golfe comienzan a tener un poquito más de actividad hoy va a ser su tercera noche ya de vida hay que lindos se ven son muchísimos para acá para que también pero se ven más de este lado y ahí se ven los ostrácodos también ahí se ven como unos 50 alevines de golfe yo creo que ya el día de mañana voy a retirar esta estera de pasto de plástico para echarla al estanque porque creo que los golfe todavía no han terminado de desovar los veo que se persiguen mucho y lo más probable es que sigan sacando huevitos miren estos golfe hasta ahorita se ven sanos se ven bien ya empiezan a nadar de hecho empiezan a moverse más que los que tengo en observación en el de ese recipiente de cristal aquí se ven más activos supongo que es porque están con más espacio están en aire libre entonces ellos reciben todo lo natural del día y la noche y eso parece que los hace desarrollarse mucho más rápido siguen conmigo este proceso cada día voy a estar subiendo actualizaciones de estos animalitos de este acuario también tengo los otros de un recipiente transparente y largo que tengo ahí arriba del estanque ese también tiene una esfera tenía una esfera de plástico de pasto de plástico y también tengo bastantes déjenme ver si se puede ver lo que pasa que andaba acomodando y hay ropa tendida pero hay más o menos voy a mostrarles cómo se ve aquí cómo van los peces estos ya se empiezan a mover también ya se ve que se mueven algunos voy a tratar de hacer zoom a diferencia de los que están en el acuario de 80 litros estos si los voy a tener que alimentar de hecho el día de mañana espero estar haciendo un vídeo de cómo eclosionar artemia salina para comenzar a alimentar estos animalitos ya que este agua nada más fue extraída del estanque no estaba preparada ni le agregados trácodos ni nada de eso así que estos animalitos de aquí si los voy a tener que alimentar con artemia salina así que también vamos a tener por allí actualizaciones de este recipiente ya aquí ven que se empiezan a mover un poquito más miren ahí anda uno ahí andan varios andan muchos en realidad mírenlos mírenlos entonces yo creo que voy a tener que hacer artemia salina lo más rápido posible y también recuerden que tenía otro acuario de 40 litros acá abajo este es un acuario que también tiene a ver déjenme ver si puedo nomás que tiene le cayó bastante polvo pero ahí se alcanzan a ver los alemines no sé tengo que hacerle una pequeña limpieza pero ahí se ven a ver si se ven ahí a ver si tiene yalela ahí se ven a yalela si se ven ahí los pececitos pero casi no los puedo apreciar con el teléfono se ven más de este lado a ver si los puedo por ejemplo ahí se ven algunos qué difícil es observarlos en este acuario y más como le cayó polvo pero ahí están los pececitos mírenlos los ojoncitos chiquitos ay qué bonitos ahorita no le puedo hacer nada a este acuario le cayó un poco de polvo pero parece que van a estar bien los pececitos miren ahí está uno bueno voy a seguir haciendo actualizaciones también de este acuario así que dense una vuelta vean qué me funciona y qué no me funciona y aprendamos juntos los pececitos Gracias por ver el video.